Buenas noches. Agradecer a usted, Claudia Prensa Libre Casanare, por permitirme el espacio para este servicio social, el cual consiste en la solicitud de apoyo para una familia de la vereda de Seoma, municipio de Támara, conformada por el señor Robinson Arbeizigua y su señora Erika Maya, y dos niñas de 1 y 10 años, los cuales perdieron su casa habitación el día 18 de mayo de 2022 a las 7 am, consecuencia de la ola invernal y el paso de un vendaval que arrasó con todo, dejando a esta familia sin donde vivir y todo destruido. El llamado de apoyos para la alcaldía de Támara y gestión del riesgo departamental, concejales y diputados y las personas de buen corazón que nos ayuden con pantalones tallas 32 y 8, zapatos 37 y 38 para hombre y mujer y calzado para niñas de las edades mencionadas. Además, mercado, homenaje para cocina, cobijas, soldillos y material de construcción. Señalo que el señor Robinson se acercó a la alcaldía de Támara a solicitar ayuda, la cual fue negada por esta entidad. Cualquier ayuda se puede hacer llegar donde la hermana María Cristina Cigua, al contacto 323-252-1678 o en la dirección calle 63, primera 42, barrio Bosque de San Martín, Yopal.